Nueve ese bobo, nueve ese bobo En su marcalito fuera, go En su marcalito fuera, dale mami, go, go Corre pa' la pista cuando pongan en el bobo Mi combo, sentido, pero a mi, rápido Nace aquí, rápido, esto no es para todos Tengo que digas primero que estoy todo hombre lobo Dígame si yo tengo un plan para cogerlo de bobo Si me coge me asequé, a todos me lo vacilé Ya llegué a la meta que bajó gracias al DJ Muévese bobo, muévese bobo, muévese bobo En su marcalito fuera, go Muévese bobo, muévese bobo, muévese bobo En su marcalito fuera, go En su marcalito fuera, go Pa' mi ponerte a tener Si En su marcalito fuera, go Pa' mi ponerte a tener En su marcalito fuera, go En su marcalito fuera, go Pa' mi ponerte a tener Si En su marcalito fuera, go Pa' mi ponerte a tener Si Con ese cuerpo que tú tienes me quita a mi la energía Tus amigas sin falta que a mí le quemo la caloría Busca el relevo que sigo activado Yo no me quito porque estoy fastidiado Pienes que no me he descalificado Pienes que no me he descalificado Pienes que el asilice Pienes que el asilice Si Si eres fiera, atácalo, si eres santa, me déjalo Se ha plumado de cándalo, no me digas van a la cop Si eres fiera, atácalo, si eres santa, no me digas van a la cop Muevese, pom, pom, muevese, pom, pom, muevese Mami ponete a desnudar, la casa va a retumbar Mami ponete a desnudar Oye DJ, no dejaste, marica, el que te va hasta el amanecer Oye DJ, no dejaste, marica, el que te va hasta el amanecer Menes Ey Es un papito y yo Big Boss Es un marcalito fuera, go Es un marcalito fuera, go Choco es su reacción No quiero pisar, atácalo, no me digas van a la chula A día siguiente, me despertécks era mi lado, y la busqué Y me di cuenta, ella se fue mi billetera No la encontré Nolem RPM Y esa pija no es fácil No pensé que no sabía que soy esto Muévelo por poco Muévelo por poco Te quiero verlo todo Muévelo por poco Muévelo por poco Te quiero verlo todo Muévelo por poco Muévelo por poco Te quiero verlo todo Muévelo por poco Y yo me he 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!